gracias por estar escuchándonos una vez más aquí en tu canal psicología y experiencia esperando que te encuentres muy bien y recordándote que si eres nuevo en este momento te suscribas y actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones 9 de diciembre escuchar la capacidad de escuchar es un don y crece a medida que crecemos espiritualmente la vida adquiere un nuevo significado cuando nos abrimos a ese don texto básico página 124 has visto conversar alguna vez a dos niños pequeños uno habla de dragones rojos mientras el otro le dice que le molesta la arena en el zapato cuando aprendemos a escuchar a los demás en ocasiones nos encontramos con los mismos problemas de comunicación en las reuniones a veces intentamos desesperadamente esforzarnos en escuchar lo que comparte una persona mientras nuestra mente no para de planear lo que diremos cuando nos llegue el turno en una conversación quizás de pronto nos demos cuenta de que nuestras respuestas no tienen nada que ver con lo que nos preguntan consisten más bien en discursos preparados cuando estamos en las garras de la auto obsesión aprender a escuchar a escuchar de verdad es un trabajo difícil pero no está fuera de nuestro alcance podríamos empezar por hacer referencia a lo que dice nuestro interlocutor en nuestras respuestas cuando alguien expresa un problema podríamos preguntarle si podemos hacer algo para ayudarlo con un poco de práctica nos veremos más libres de la auto obsesión y estaremos más cerca de las personas que nos rodean sólo por hoy sólo por hoy acallaré mis pensamientos y escucharé los que me dicen otra persona sólo por hoy esperando que te haya gustado el solo por hoy del día y recordándote que antes de irte dejes tu like tu comentario y que compartas este vídeo nos estamos viendo en el siguiente vídeo cuídate mucho y hasta luego